Si tu maestro interno te dice que necesitas un tiempo para ti, escúchalo por favor. Si tu alma te dice que ya no vibras con algunas personas con las que antes compartías tranquilo, es parte de tu evolución. Si tu espíritu te pide que te conectes más y que empieces a trabajar en tu equilibrio, hazle caso. Si tu cuerpo te pide que te alimentes mejor, si tu cuerpo te pide que camines y que duermas más horas, consiéntelo ya. Si tu vida te dice que ese trabajo ya no es para ti, es hora de tomar nuevos rumbos, de seguir nuevos caminos. Si tu corazón te dice que ya no te sientes lleno con esa pareja, sigue tu corazón, él sabe el camino. Si tu vida te dice que cambies de hábitos, pensamientos y rutinas, busca otras formas. Si tu corazón te pide a gritos que viajes, hazlo y no pongas excusas ya. Él sabe cuál es la medicina que necesitas. Aprende a escucharte, conéctate con tu maestro interior y ábrete a todas las señales, señales maravillosas que están llegando para ti. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.